Muy buenos días amigos, ¿cómo están todos? Espero que bien, tranquilos, felices. Vamos a empezar este nuevo día. Se nos va el mes. Vamos a ver qué fecha estamos hoy. 24. Ya nada, prácticamente última semana de diciembre. Así que vamos a ver con fuerza, con honor y mérito para todos mis signos de historia. No se olviden, cuando ya se acercan los fines de año, la maldad de terceros, la gana de fregarle la vida a otros, se acrecienta. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Empezar ya de por sí a buscar todo lo que tengan por ahí viejo, guardado, a veces cosas que te regalan y las tienes ahí metidas. Y como que pasó todo el año, no lo usaste, lo tuviste escondido, guardado, pero puede ser elementos que te hayan causado penas, tristezas. A veces dices, ¿dónde está el daño? Me han hecho daño a mí, pero puedes tenerlo guardado en un regalo. Entonces, tienes que fijarte qué te conviene, qué no, regálalo, de repente por ahí véndelo, lo que quieras, pero deshazte de cosas que sean un poco cargadas. Puede ser también que comiences a botar todo lo viejo, medias viejas, ropa interior vieja, de repente por ahí zapatos que ya están llenos de huecos. Entonces, bota todo lo que puedas porque tienes que ir descontaminando la casa. También la limpieza se basa a darle baños de florecimiento a la casa, de adentro hacia afuera. Siempre les he enseñado su balde de agua. Si se puede hervir un poco, pues no sé si de romero, puede ser un poquito de repente por ahí manzanilla, pero recomiendo siempre un poco más de romero. Si hace hervir, agua uno o dos litros, se echa un poco de vinagre blanco, un poquito, unas cuantas gotas de lejía, unas cuantas gotas, he dicho gotas, gotas de lejía o de clorox. Para los que están fuera del país, el clorox o la lejía, acá es igual. Entonces, puedes echar eso y también si puedes un desinfectante de lavanda, puede ser de limón también, pero yo prefiero de lavanda. Se utiliza guantes y se exprime el trapeador y se pasa debajo de las camas, de cocinas, sala, dormitorio, vuelves a exprimir, pasas por todos lados. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a desintoxicar bastante el hogar, pero tienes que hacer al menos en este cierre de mes una vez y al siguiente mes tienes que hacerlo dos veces, comenzando el mes y casi finalizando el mes. ¿Para qué? Para que la casa reciba el año con mucha fuerza. Ya lo sabes, es tiempo de limpieza, de florecimiento, señores. Vamos ahora sí con los amigos de Aries. Aries, muy buenas noticias empezando el día. ¿Qué irá a pasar con Aries? Porque veo como que se viene algo muy bueno para ti en camino. Buenas amistades, conversaciones con un hombre de mucho poder. Mira acá, un hombre con mucho poder mirando hacia negociaciones, sociedades, proponerte algo. Parece que la cosa va a estar buena para él. Oh my God, la mano de Dios en las cartas, ahí está el rey con el oro también, el haz de oro en la mano y acá están las buenas noticias. No va a ser un día viernes 24 de noviembre, nada, nada diferente. No, va a ser un viernes espectacular, un viernes totalmente sagrado que puede cambiar tu vida. Para los del primer y segundo decanato, proposiciones de negocio, pero cuando sale el haz de oro, estas proposiciones van a ser casi a un 99% de seguridad. Un día, ¿qué le has pedido al Dios que hoy día te lo va a complacer? Vamos con un amigo de Tauro, un caballo de espadas. Uy, carambas, el término de una relación el día de hoy, el final, un peligro de vida para los jóvenes de Tauro. Miren, mirando a la torre, el final de un trabajo, el final de tu vida, el final de una relación, el final de algo. Esto habla cuando uno va a tener algún tipo de atentado, peligro o algún suceso muy fuerte que lo ponga en riesgo. Es un arcano mayor y cuando sale el arcano de la estrella, habla de tu buena estrella. Pero felizmente salió esta carta, porque si hubiera salido otra peor, tendría que decirte que la pelona está sacando filo ya. Entonces, aquí cuando se junta con el arcano mayor de la estrella, es como que se viene un golpe de suerte muy grande que va a costar trabajo asimilarlo, pero dicen que no hay mal que por bien no venga. Y aquí tu buena estrella va a empezar a figurar. Has estado haciendo mal las cosas, Tauro, aunque tú, terco o terca, no quieres darte cuenta, pero tomaste decisiones que no eran correctas. Y en el amor, la cosa no está muy bien. Vamos con los amigos de Géminis. Una suma sacerdotisa, veo que salen arcanos mayores con la buena estrella. Esta pasa a ser de una bruja, una hechicera, a ser una santa, alguien que te ilumina desde el cielo, Géminis, alguien con mucho poder, mucha gloria, mucho honor, la Virgen María, alguien que te ilumina, una suma sacerdotisa, es alguien con un poder especial y sale el tres de oro, la trilogía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando sale esto, quiere decir que pasadas las tres de la tarde, se viene alguna buena noticia, algún tipo de buena energía. Cuidado en la noche. Cuando sale el dos de bastos, es como que alguien ronda, alguien está alrededor, pero es la presencia, o también vas a tener noticias de una mujer mayor que no está muy bien, pero no es buena. ¿Por qué? Porque la acompaña el dos de bastos, una mujer sombría, alguien que de alguna forma te ha causado muchos problemas en el camino, pero que tiene en este momento una buena posición económica, muy buena. Parece que es empresario que será, pero igual cuídate de esa persona porque te está dando la espalda. Quiere decir que algo quiere fregarte, pero como que se le va a regresar. Vamos con cáncer, cáncer, sale el caballo de oros, tus hijos, cáncer, fíjate en tus hijos. El cinco de espadas. Hoy día, pasada las cinco de la tarde, si tienes alguna reunión o te llaman y dicen, te espero en la esquina, no vas a salir como ganso, como muy inocento, porque te están esperando o te van a matar. La cuestión es que el cinco de espadas indica enemigos acérrimos, enemigos que te odian a muerte. Mucho cuidado porque hoy día la noche se visualiza un poco complicada. Te recomendaría que puedes terminar hasta en la cárcel, puedes terminar en un litigio, puedes terminar en algún problema serio, pero o también alguna amenaza. Hoy día cáncer, sí, para los más jóvenes. Yo te podría decir que el que es un hombre no llega a 30 o máximo 30, que puede ser alguien que está a tu alrededor, un compañero de trabajo, puede ser un empleado tuyo o algún vecino, pero mucho ojo porque te están mirando a la parte económica. Exacto, la sota. Y aquí salen pletos también entre pareja. Cuidado, no es un día fácil, viernes 24, para cáncer, tanto en el lado sentimental como en el lado de la integridad, en el lado de tu seguridad. Cuidado. Bien, ahora sí los dejo. No se olviden compartir. Si quieren una cita privada, una lectura privada con Amatista al 996288415. Finalizando el horóscopo, voy a regalar cosas para mis suscriptores del Face Amatista Videos.